Nos encontramos una vez más en las benditas redes sociales Movilidad Ciudad de México Desaparecen microbuses de la CDMX en el mes de marzo Abren nuevas rutas del trollebus para reemplazar al transporte Efectivamente, señores taxijeros, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estés viendo este video Desaparecen, adiós, bye, sayonara, vuelva pronto los microbuses de la Ciudad de México Si usted todavía tiene por ahí esa satisfacción de sacarle una foto a los últimos microbuses que quedan en la Ciudad de México Hágalo porque es su última oportunidad Ya que se están metiendo nuevos transportes, nuevo trollebus en la CDMX Recuerda, te invito a que te suscribas al canal, es gratis Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas Apiétale, te sale una campanita Apiétale la campanita, ponle donde dice todas Y no se te olvide regalarme tu like, tu me gusta, tu pulgar arriba Luego de desaparecer cientos de microbuses en la Ciudad de México Las autoridades abren nuevas rutas de trollebus para mejorar la movilidad Usted que viene de provincia y se quedó con la idea de los microbuses Pues déjeme decirle que las cosas han ido cambiando A partir de la pandemia al día de hoy Ya están desapareciendo Las autoridades de la Secretaría de Movilidad en la capital del país Confirmaron que desaparecen más de 400 microbuses Sí, como usted lo está escuchando Desaparecen más de 400 microbuses de la Ciudad de México Para este mismo mes de marzo Estamos en cuenta regresiva Prácticamente nos quedan 15 días para visualizar, amar, adorar A esos últimos microbuses que se encuentran prestando el servicio en la CDMX Con el reto que representa la movilidad de esta región del país Se ha definido que sea dentro del tercer mes del año Que se abran nuevas rutas del trollebus Para reemplazar y mejorar al transporte público En la zona metropolitana del Valle de México Todos los microbuses de la Ciudad de México Que tengan más de 10 años en circulación Ojo, todos aquellos que tengan más de 10 años de circulación Son parte de la flotilla que las autoridades encabezadas Por la Secretaría de Movilidad Desaparecen con la mira puesta en mejorar al transporte público Pero debido a que estos vehículos transportan a miles de pasajeros todos los días Se abren nuevas rutas de trollebus Para reemplazar las unidades que sean chatarrizadas Así es Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta Déjamelo en la cajita de los comentarios ¿Eres taxista? ¿Traes una combi? ¿Traías un microbus? ¿Ahora perteneces a las filas del trollebus? Bueno, como transporte de la Ciudad de México Me interesa tu punto de vista ¿Qué piensas al respecto de la desaparición de los microbuses? O no necesariamente que seas un operador, ¿verdad? La gente que normalmente toma en sus trayectos hacia el trabajo Hacia su domicilio Los diferentes transportes públicos de la CDMX ¿Qué piensa al respecto? ¿Era conveniente tiempo y forma cambiar los microbuses? ¿Sería capaz de llenar todos los trollebuses la gama del movimiento de gente en la CDMX? Bueno, pónmelo en la cajita de los comentarios Recuerda, se abren nuevas rutas de trollebus Para reemplazar las unidades que sean chatarrizadas Ahora bien, todos aquellos concesionarios De microbuses de la Ciudad de México Cuyas unidades rebasen este tiempo de uso Podrán participar en el programa de chatarrización Mediante el cual el gobierno capitalino Otorgará un apoyo económico de 450 mil pesos Lo está viendo, lo está escuchando 450 mil pesos Para cambio, chatarrización de microbuses en la Ciudad de México Con la llegada de las nuevas rutas del trollebus A la capital del país Se espera una mejora sustancial En la movilidad de miles de pasajeros Que diariamente utilizan estas vías Para trasladarse en este mes de marzo Ahora bien, aquí está una de las tantas icónicas imágenes De lo que era O por ahí habrá uno que otro Porque todavía no termina marzo En lo que era lo referente a La foto, la imagen Del microbús Emblemático De la Ciudad de México Si usted alguna vez fue titular de un microbús Póngame qué marca, qué modelo Porque había unos nombres Que se veían a leguas De rechupete Las imágenes Aquí están Esto es lo del microbús Abre nuevas rutas de trollebus Para reemplazar al transporte De acuerdo con la publicación De la Secretaría de Movilidad Serán 32 nuevos trolle buses sencillos Y 52 nuevos trolle buses Articulados Los que serán utilizados Para reemplazar El transporte público De la Ciudad de México Que ya estaba En malas condiciones Se espera Que con las nuevas rutas Que se abren Se mejore la conectividad Entre la zona sur Y la zona centro De la capital del país Para mejorar El tiempo de traslado Con estos recorridos Atención Para que se entere Cómo serán Las nuevas rutas Y cuáles serían Los nuevos recorridos Ruta número 1 Avenida de Limán Allá por Ciudad Universitaria En la zona sur De la Ciudad de México Ruta 2 Avenida Centenario A Félix Cuevas Número 3 La ruta 14 Metro Santa Marta A San Felipe de Jesús Número 4 La ruta 25 Metro San Antonio Abad A la central de Abasto ¿Sí? ¿Cómo ve estas nuevas rutas? Aquí están Los nuevos trolebuses Para que no le digan Y no le cuenten ¿Sí? Recuerda que soy Tu servidor y amigo 1028 Taxi Gratis Robert Quien te saluda Y te transmite Desde la Ciudad de México Estamos todavía Brindándole el apoyo Al transporte público Ya sea Microbús Trolebús Taxi Auto Particular Combi De la CDMX Te invito a que participes En la cajita de los comentarios Y que me digas Que piensas al respecto Tu punto de vista Es muy importante Para saber Que piensas Con relación A los nuevos cambios Que se están suscitando En la Ciudad de México Y no solo eso Por ahí Ya se están aperturando Nuevas líneas Del metro Por ahí Siguen Inaugurándose Las nuevas líneas Que van hacia Toluca El Estado de México Por ahí Por ahí Sigue Los cables El cablebus El cablebus Las canastitas Estas que van Volando De la Ciudad de México Al Estado de México Unas se encuentran En Iztapalapa Otras se encuentran Aquí en Gustavo Amadero Donde Continuamente Te estamos llevando La información No se te olvide Regalarme tu like No se te olvide Regalarme tu me gusta Tu pulgar arriba Estas nuevas rutas Han sido planeadas Para la CEMOVI Para comenzar A circular Este mismo mes de marzo Con la firme intención De que el transporte público De la Ciudad de México Mejore Tracer Durante Duramente Criticado En los últimos años Se espera Que con los camiones Trolebús Que entrarán En circulación Se tenga Una nueva Perspectiva En cuanto al servicio Y seguridad De los usuarios Así es que Ya está usted Enterado Enterada Adiós A La imagen Típica De El Microbús Para la Ciudad De México Recuerda Que si tienes Alguna duda Déjamela en la cajita De los comentarios No se te olvide Compartir el video En el grupo De Whatsapp Y nos vemos En uno próximo Bye